Muy buenas familias, ¿qué tal estáis? Bienvenidos un día más al canal Bombazo Semanal. Ya sabéis que esta sección la hacemos y la preparamos todos los fines de semana para repasar todas las noticias que hayan sucedido durante la semana. En esta sección, el Bombazo Semanal, repasamos todas las noticias que hemos tratado, tanto en la piruleta como en el resto del canal, para tenerlo bien fresquito más que nada, porque ahora suceden cosas nuevas durante la semana y si perdemos el hilo, pues no nos enteramos de lo que estamos hablando. Y como estamos enganchados al chisme y al corazón, pues aquí lo repasamos todo y estamos siempre ardía, ¿vale? Soy Javi Oliveira, bienvenidos un día más a mi canal. Si has entrado en este vídeo de rebote y no estás suscrito, te invito a que te suscribas, que es completamente gratuito. Yo creo que es más que evidente cuál ha sido el tema principal y el Bombazo de esta semana. Y ha sido la exclusiva de lectura que, bueno, dieron en primicia la tarde antes en el programa Ana Rosa, en tardear, de la fotografía del príncipe de Dinamarca, Federico, heredero al trono, paseándose por Madrid con Genoveva. La verdad es que ha sido un Bombazo increíble, ha sido el tema de la semana, de hecho todavía siguen saliendo titulares. Hoy mismo se filtraba el chivatazo y creo que todavía durante la semana que viene va a dar mucho que hablar. Así que vamos a estar atentos y pendientes de toda la información que salga. Sí que es verdad que en los últimos dos días, es algo que no hemos hablado en la piruleta todavía, pero sí que hemos hablado en algunos directos y hemos sacado videazos editados, el tema Bomba y el tema del fin de semana ha sido la posible crisis o crisis fingida de Olga Moreno con Agustín Etienne y lo que pudiera tener que ver Antonio David o no, que yo creo que no. Yo creo que en esta ocasión, creo que lo he dejado muy claro, tenéis vídeos en el canal donde doy todas las explicaciones. Yo creo que esto es un montajazo, pero bueno, vamos al lío. Según Alexia Riva le ha llegado una información que confirmaría que Isabel Pantoja tiene pensamientos de despedir o le gustaría despedir a ella y a su hermano, al equipo de Alberto Dugartel que tienen ahora para maquillaje porque, bueno, pues han hecho una serie de cosas con las que no estarían muy cómodos. Entre ellas, pues, que se ponga más a Isabel Pantoja en las cositas estas del TikTok y demás, que sería algo, pues, que rompe un poco con el misterio, ¿no?, y lo protegida que ha estado y desconectada siempre Isabel Pantoja y este rollete, pues, como que no le va a Agustín, ¿no? Agustín no estaría conforme con esto. Defiende esta información. Bueno, lo que pasa con Isabel Pantoja es que durante la gira por Latinoamérica, por diferentes países, suceden ciertas cosas que a ella no le gustan. No le gusta ni a ella ni a Agustín. En un primer lugar, la exposición desmesurada porque nunca habíamos visto tantos TikToks, tantos vídeos, tantas cosas. Parece que rompe el aura que tiene la Pantoja de, oye, discreción, etcétera. Pero, según cuenta Lesi arriba, pues, tendrían cierto temor a despedir al equipo por miedo a que vayan piando. Y luego, por otro lado, también hay un cisma en algún momento determinado cuando parte de su equipo habla con la prensa, de hecho, el otro día, bueno, no hemos visto los totales, en los que dice su maquillador que ha habido roces en la gira. Ella eso lo considera que no debería haberlo dicho, que se lo podía haber ahorrado. Se producen, bueno, pues, unas distancias. Ahora, cuando hay algún concierto, no duermen en el mismo hotel. ¿Qué? Querían distanciarse un poco. ¿Qué es lo que pasa? Que tampoco quieren que haya habladurías. Es verdad que él tiene contacto con personas de esta profesión, porque, bueno, además lo sé de primera mano. Esto es una información que ya se lo han desmentido varias personas. Alexia arriba, pero Alexia sigue defendiendo a capa y espada. Se lo desmintió a Morromeira, se lo desmintió Luis Royan, pero ella sigue erre que erre que confía en esta información. Es que estamos hablando del equipo de peluquería y maquillaje y resulta que es una persona. Es una persona que es la que no puede subir cosas en las redes. Alberto Dugarte es lo más discreto que hay. Además, Cristina Tárrega, que estaba en plató y conoce al maquillador, está completamente convencida y pone la mano en el fuego a que este equipo es muy profesional y, sobre todo, discreto. Alexia, a mí me... Tu información la respeto muchísimo. Yo he hablado esta mañana con la Alberto Dugarte. Es sostenible, su información es sostenible. No, no es sostenible. Él no solo hace la patoja, hace a Georgina, a Paula, a muchísima gente. Y jamás ha dicho nada, ni lo va a decir. Que que incluso en el caso de que quisieran despedirles y los despidan, no se pondrían luego a alargar cosas por ahí. He hablado con él esta mañana, tienen un concierto el día 30 de diciembre, va a trabajar todo el equipo con ella. Una cosa es que a Agustín le guste más o no la exhibición mediática, pero esto no es nuevo, Alexia. Toda la vida a Agustín no le ha gustado que se rompa ese aura. Y esto ya te lo desmintieron en fiesta, te lo dijo Luis Royal, te lo dijo Morromeda. ¿Sabes qué pasa? Que a mí me pueden desmintirlo. Si yo creo en una información la voy a defender hasta la muerte. Esta última semana hemos tenido un debate en la que gente estaba a favor y en contra de que Gran Hermano no emitiera las imágenes por la expulsión de Gustavo Guillén. Y bueno, ya con Gustavo Guillén en la calle hemos tenido su opinión y se ha abierto a pecho descubierto, digamos, sobre cómo era su relación con María Teresa Campos y su familia. ¿Qué hacen ellas para que se sienta mal Gustavo? ¿Qué no le gustó? Pues no sentirse querido. Porque hay momentos en la vida de ellas y de él que es familia y otras veces que es el chofer. Y no, se siente miembro de la familia Campos. Pero en los últimos meses él no se ha sentido así, ni se ha sentido querido ni apoyado. ¿Y esto lo sabía María Teresa? ¿Que se sentía así respecto a sus hijas? No. Gustavo siempre ha dejado a Teresa a un lado. El tema de que una vez es el chofer, otra la familia o no sé qué. Flaco, por favor, creo que le está haciendo ahí no a Gustavo. Porque Gustavo no está diciendo nada dentro de la casa, solo está teniendo palabras bonitas y al final se va a liar aquí un lío fuera. Gustavo es un trabajador de mi abuela al que se le ha tratado como familia. Le han puesto los vídeos, le han puesto las imágenes en las que, bueno, de repente Alejandra Rubio o Carmen Borrego pues decía que este hombre era un trabajador con mucho cariño, con mucha confianza, pero un trabajador a lo que Gustavo pues no está nada de acuerdo y sigue afirmando que él era parte de la familia. Además niega rotundamente que existan esas mil horas de grabación de las que se hablan, que él solamente grabó a Carmen Borrego una vez y que le pidió perdón, que es una historia que, bueno, que está más que arreglada, pero que él no ha grabado conversaciones ni mucho menos. Respecto a lo que ha dicho Alejandra, mi relación con Teresa iba más allá de un contrato, era una relación de madre-hijo. Entonces yo en su momento lo aclaré con ellas y al final yo las considero como unas hermanas. Pero es verdad que ellas se enteran que entras en Gran Hermano, que fue lo que más le chocó a la audiencia cuando tú ya tenías todo casi firmado y por un email. Entonces choca creer que a personas... ¿Cómo que por un email? Tú les mandas a ellas su toalla, les avisas prácticamente un día antes... Miguel, enseguida vamos a hablar de eso. Pero no se enteran por un email. Enseguida vamos a hablar de eso. Y que le dolió mucho y se sintió ofendido después de haber trabajado con ellas 40 años de que le quisieran hacer firmar un contrato de confidencialidad. El chofer pues afirma que se siente muy dolido no solamente porque piensen así de él, sino porque echó de menos más apoyo cuando salieron estas acusaciones contra él. En los últimos tiempos, para Carmen y para Terelu, no te habías sentido demasiado querido. Bueno, no me sentí querido en el momento que se me atacó, se me acusó de unos hechos que no había cometido. Es verdad que yo no me sentí defendido. El tema de las grabaciones, ¿no? Estás hablando. Entonces, en ese momento yo sentí que necesitaba más cariño de ellas, pero después lo aclaramos todos, no ha habido ningún problema. Confirmadísimo. Televisión Española emitirá un homenaje documental sobre María Teresa Campos, sobre toda su vida, tanto profesional como un poco personal. Ya veremos a ver hasta dónde. Pero será un homenaje bonito. Me imagino yo que tratará los episodios, pues, más agradables. No lo sé. Ya lo veremos. La cosa es que va a estar dirigido por Carmen Borrego y presentado por Terelu Campos. Así que, bueno, la información va a venir de primera mano. Habría mucha gente que estaría contenta con que se haga en Televisión Española. Piensan que será algo más blanco y más bonito. Pero luego hay gente que está en contra de que se haga en Televisión Española porque es la tele de nuestros impuestos y porque no quieren que esta gente, pues, cobren de Televisión Española. No sé qué pensáis ustedes, pero bueno, ahí está la caja de comentarios para que deis vuestra opinión. Mediaset acaba de publicar en Televisión lo que es la promo, ¿no? El típico vídeo de promo que hace para dar los resultados de la audiencia, aunque cuentan las audiencias de aquella manera. Mediaset España, líder en Target Comercial. Me recuerda más de uno que yo sé, ¿no? Porque la verdad es que ahora mismo, pues, Mediaset no es líder de audiencia. Pero bueno, ellos cogen y dicen, bueno, pues, líder de audiencia de las señoras que viven en Australia y se ponen un vestido azul, de lo que les cuadre, ¿vale? Telecinco, cadena más vista en Target Comercial. Boeing, 27 meses como cadena líder entre los niños. Pues, básicamente, en esta nueva promo, que correspondería a celebrar las audiencias de octubre del 2023, Mediaset, en la que ha puesto los mejores momentos, se supone, del mes. Aquí nos gusta disfrutar de eso, del talento. Ha ignorado por completo a Todo es mentira y a María Patiño en Socialité. Esto ha sido un regalo. Todo puede pasar. Esto, pues, nos daría más a entender que cada vez el fin de esos programas que están por la fábrica de la tele, y ya la fábrica de la tele no va a estar vinculada a Mediaset, pues, van a desaparecer en cualquier momento. Cuatro. Tercera cadena comercial en Prime Time. Pues, es fuerte. Los canales temáticos suman 114 meses como líderes. Energy, primer canal temático. Gracias. Que, por cierto, el programa que hace directamente la competencia Socialité, corazón de televisión española, anota máximo de temporada superando a Socialité, con más de 815.000 espectadores y un 9% de Shade, derrotando al programa de Telecinco, que cae a la tercera posición, con 630.000 espectadores y un 8,9. Se tienen que estar tirando de los pelos de donde yo me sé. Aitana sorprendió a todos este fin de semana con un increíble cambio de look en los premios de los 40 principales, y mucha gente, pues, han sacado conclusiones de a qué se puede deber este cambio de look. Quiero que me contesten a esto solamente las pelis rojas, ¿vale? Solamente las que tenéis el pelo teñido de rubio, ¿eh? No las pelis rojas naturales, no las pelis rojas de verdad. Se dice que cuando una mujer se pinta el pelo de rojo, se relaciona con una mujer apasionada, libre y seductora, denota la expresión de la fuerza vital, el impulso y las ganas de conquista. Esto se puede interpretar como una ruptura con Sebastián Yatra o simplemente que se haya pintado el pelo porque le ha gustado ese color. Decidme ustedes qué pensáis y qué os parece este cambio de look tan rompedor. Por cierto, una cosa que tenemos que corregir, el otro día me estuve haciendo eco de estas noticias que estaréis viendo en pantalla, una de Vanitatis, la otra de lectura. Básicamente, la noticia, que si queréis leerlo para la pantalla, ¿vale? Yo ya lo comenté el otro día. Lo que te viene a decir es que Chenoa estaba disgustada porque David Bisbal le había hecho el vacío completo y había ignorado su existencia por completo en el documental de Movistar+. Anoche estuve viendo el documental de David Bisbal. Ya sabéis que soy súper fan, es mi cantante favorito, aparte de Michael Jackson. Y realmente esta noticia es falsa, esto es mentira. Yo me esperaba que ignoraban a Chenoa por completo. O sea, como si no existiera, no salía su cara, no salía su nombre, no se hablaba de la ruptura y de la relación, pero es completamente falso. Evidentemente, el documental no trata sobre eso y no te cuentan su historia de amor, luego la ruptura. No es el tema del documental, el documental es la carrera, los 20 años de carrera de David Bisbal. Pero sí que sale Chenoa, sale muchas veces, no se le hace el vacío, sale pues normal como el resto de compañeros en Operación Triunfo, su nombre en pantalla, las nominaciones, no sé qué. Y comentan el tema de que David Bisbal pues se enamora en la academia, la canción de Escondidos y demás, ¿no? Todo lo que provocaron y luego también comenta un poco la ruptura que mientras que él está en Venezuela pues se entera y cómo lo lleva mediáticamente por el tema de la prensa presionando y demás, ¿no? Lo del chanda gris, pero es que se habla tranquilamente y normalmente de ese tema porque es un tema del pasado. O sea, se habla, es parte de la historia y no lo ignora, no sé de dónde han sacado esta noticia. Que por cierto, ahora que estamos hablando de David Bisbal y de Chenoa y también de los Premios 40 con el tema de Ainhoa anteriormente, no nos podemos dejar atrás comentar la incomodidad de Chenoa por parte de varios medios de comunicación, entre ellos el programa de Sonsole, preguntándole constantemente por David Bisbal. Oye, que te lo vas a encontrar ahora dentro. Oye, os vayas a saludar. Oye, te vas a reencontrar con él. Está Aitana y está David Bisbal. En la pantalla que han hecho aquí significa que está en los premios. A Aitana la acabamos de ver porque han hecho un grafismo con Aitana, con David y contigo porque sois tres de los invitados. David todavía no lo hemos visto. No, no lo he visto. Pero os vais a reencontrar. A Aitana y Anía. Sí, hombre, son premios de música, los dos hacemos música y trabajamos en esto. Es normal un reencuentro más cordial de lo que quizás se monta afuera. Eso no es incontrolable ya por mi parte, por lo menos. Yo ya desisto. Entonces, por mí, pues bueno, nada, es una relación muy natural. Creo que ya son 20 años. A lo que Chenoa estás harta de responder que da igual, que tienen una relación natural, de cordialidad, que cuando se encuentran pues no pasa nada, se saludan. Yo hago una disociación bastante potente en lo que es en mi casa, que ya sé hace mucho tiempo que esta historia no está y creo que vosotros es normal que tengáis una pequeña telenovela que yo no voy a tocar. Haces muy bien, somos unos pesados. Es que son muy pesados los del corazón. Y bueno, pues es que han cantado hace poco, ¿no? En lo de la cobra. Cantaron, ¿no? Se reúnen, los concursantes de Operación Triunfo se reúnen también, tienen reencuentro y que no pasa nada, que es que los medios tienen montadas una novela de que hay un mal rollo y tal, que en realidad no hay por lo visto. Oye, Laura, ¿has visto el documental ya? No, no lo he visto. No lo he visto porque estoy trabajando muchísimo. Ya, lo que pasa es que si hago un programa de radio, saco un single y presento un programa, no me da mucho tiempo a ver los comentarios. Es como no tenía que preguntar a esta gilipolleta. Y agradezco muchísimo siempre que me atendáis con tanto cariño. Yo sé que es complicado que no os conteste a lo que vosotros quizás tenéis como historia, pero os respeto mucho y espero que siempre os sintáis bien atendidos aunque no conteste porque es otra historia. Sonsor Lejóniga ha tenido que pedir perdón por haberse puesto bastante intensita a la hora de preguntar. A ver, ¿no más de Bisbal? No, no, no. Desde el cariño y porque todos lo recordamos con un cariño inmenso por lo que significaron ellos dos y el resto de compañeros para toda una generación. Ella habla siempre, si ella habla siempre. Hombre, habla siempre. Más anda que no es generosa ella atendiendo a los medios y todo. Mega bronca en el plató de fiesta entre Ana María Aldón y Amor Romeira. Normalmente Amor siempre se ha posicionado al lado de Ana María y ha atacado a Gemma Aldón en el conflicto que han tenido madre e hija, pero parece ser que a la colaboradora pues no le ha gustado, no le ha hecho gracia cómo ha tratado a Ana María el tema del only fan todos los dos juntos, estás bien sentado los dos juntos. Sí, sí, pero a mí no me metas en tu historia, hombre. los sentimientos de una madre no se fingen, no hay nada por encima de los sentimientos de una madre. Yo creo que te lo estás llevando a un terreno que no es el que yo he hecho. Yo no te estoy cuestionando a ti tus sentimientos de madre, tú como madre querrás a tu hija y la querrás mucho, pero yo creo que lo que tú hiciste es poner como que hay categorías en diferentes trabajos. Ya sabéis que OnlyFan es una plataforma que los famosos o quien quiera se pueden abrir un perfil para pedir dinero a cambio de contenido explícito, normalmente erótico o pornográfico. O sea, realmente es que es así. Puedes compartir tus dibujos si quieres, pero normalmente la plataforma se utiliza normalmente para contenido explícito o incluso pornográfico muy, muy, muy explícito, ¿vale? Depende ya de cada persona lo que quiera hacer dentro de la plataforma, pero bueno, sensual como mínimo. Ana María pues no estaría contenta con este trabajo de su hija que si ella lo quiere hacer pues lo apoya, pero que evidentemente pues hubiese preferido que hubiese hecho alguna otra profesión para la que se ha preparado, pero bueno. Al final pues la respeta y es lo que hay, ¿no? Y Amor Romera pues ve que da lo mismo una profesión que la otra, que todas son respetables, que no hay niveles. ¿Tú qué crees? ¿Que yo tengo que pensar como tú piensas? No, no se trata de que pensemos todos iguales, se trata de respetar. Total. Y todo lo que ha pasado me alegro porque tengo una relación ahora todavía más afianzada con mi hija y más cercana con mi hija. Me alegro muchísimo. Así que me alegro yo también de que esto haya pasado para que ahora estemos como estamos. Yo aquí no sé qué pensáis, pero bueno, a pesar de que haya que respetar lo que haga cada uno y al final tú lo haces con tu cuerpo, ¿no? Lo que estás haciendo lo haces con tu cuerpo, no lo estás haciendo con el cuerpo de otro. Entonces tú puedes hacer con tu cuerpo lo que te dé la gana y si a ti te apetece y te gusta y te va bien y lo quieres hacer, perfecto, no pasa nada. De hecho, cuando hay gente que lo consume se necesita gente que también lo haga, ¿no? Pero hombre, yo entiendo que cualquier padre y cualquier madre pues prefiera que su hijo pues haga una carrera y tenga otro tipo de trabajo, ¿no? Simplemente lo veo normal, no pasa nada tampoco, no es una opinión despectiva. O sea, depende cómo lo expreses, ¿no? A ver, una cosa es que no apoyes a tu hija y que la desprestigies o la insultes por eso y otra cosa es que prefieras algo mejor, otro tipo de trabajo. Me alegro. ¿Qué te pasaba? Que ese día estaba revenida y... Si esto ya se lo he dicho yo a ella perfectamente, ella lo sabe perfectamente que a mí no me gustó cómo ella se puso a hablar del tema de su hija. No me gustan las personas que dan la categoría a las personas por sus estudios, por sus niveles o por lo que puedan aparentar. La que no quiere saber nada de Ana María Aldón es la hermana de Ortega Cano y lo ha tenido bien claro y ha sido bastante contundente cuando le han preguntado por ella en la calle. No le desea el mal a nadie, no le desea nada malo, pero evidentemente como si no existiera. No quiere saber absolutamente nada de ella y por algo será. Que le vaya bien, imagínate. Sí, sí, yo no le deseo mal a nadie, por supuesto que no. ¿Se va a casar ahora con don Eladia? No sé si... Yo... Yo no tengo nada que decir. No tengo nada que decir. La alegría es que se case. Yo, que haga cada uno lo que quiera con su vida, pero que dejen tranquilos a los demás, ¿eh? Que dejen tranquilito ya a mi hermano, que ya es hora. Ella dice que ahora está en un gran momento, ahora se siente amada, querida, deseada, no sé si me falta algún buen nada más. Que haga su vida ahí, pero que deje tranquilo a los demás, deje tranquilito a mi hermano un poquito. ¿Te duele, no, señora Maric? Hombre, claro, es mi hermano, es mi hermano y le ha hecho mucho daño, mucho daño. Entonces, ya está. ¿Vale? Carlota Corredera se sigue manteniendo firme en su postura con Rocio Carrasco y afirma que no se mueve de ahí le haya costado lo que le haya costado. Esto es algo que también me dijo en su día Jorge Javier cuando estuve hablando con él, que no le importa y que están bien, a pesar de que les haya costado el programa o lo que sea, haber hecho lo que han hecho con Antonio David. Que ellos están muy orgullosos y se sienten muy contentos con lo que han expuesto y que esto se tenía que hacer. Preocupada por mí. ¿Tú crees que te fue una mala pasada antes de ver a esta noche? Sí, hombre, pero eso le he dicho... A ver, es que yo creo que no ha sido una mala pasada. Yo creo que posicionarme con Rocio y más que posicionarme con Rocio yo daría un paso más, yo creo que ser feminista y comprometerme con el feminismo que las víctimas de la violencia de género me ha pasado factura, es obvio, pero es que lo volvería a hacer. No lo cambiaría. No, no. Y además de hecho creo que el futuro del periodismo pasa por el periodismo feminista, ¿no? Y entonces, bueno, pues si no estás con la igualdad va a ser complicado no estar. Pues muchísimas. A vosotras, vaya genial. Ya sabéis y lo hemos estado hablando en la última semana que hay cierta tirantez, hay cierto mosqueillo por parte de la reina Sofía, la reina emérita, con Victoria Federica por no haber acudido al 18 cumpleaños de su prima. Un evento muy importante para la constitución española y para la familia en sí. Las ausencias cuando hubo un montón de asistencia, ¿no? Mira, no ha variado con respecto a los años anteriores que es una comida muy familiar. Está su gente, su guardia de cor, que son sobre todo Margarita Gómez Acevos, su hermana, la princesa Irene y sobre todo el matrimonio formado por Tatiana, la princesa Tatiana y su marido, el doctor Fusó, que son los que siempre están con ella en Palma. La reina Sofía. Parece ser que Froilán estaría mediando entre su abuela y su hermana para que la relación se mantenga como siempre. Viviana, ¿sabéis qué? Como hemos contado en el vídeo, y Sofía está muy mosqueada con su nieta. Normal. Froilán, pues ya ves tú, si Froilán te da los consejos, ¿cómo va la cosa? Oye, Froilán está trabajando, Froilán está haciendo una vida. Entonces también dejemos a este chico que cuando viene aquí a Madrid salga por la noche. ¿Estaban sus hijos, el rey y las infantas? Estaba el rey, la reina Leticia, no, porque tendría trabajo. Entonces Sofía, la infanta Sofía sí que estaba porque está de vacaciones, la princesa Leonor no, porque ya tenía que estar al día siguiente en la academia y mantener su agenda militar. La reina Leticia. Pero también te digo otra cosa, los cumpleaños anteriores sí que ha estado la reina Leticia. Pues vaya tela, pues vaya tela cómo está el ambiente hoy, cómo están las redes sociales. Todo el mundo, todo el mundo hablando de la primicia que dimos ayer, algunos haciéndose eco y otros por supuesto no, pero al final, al final es una bomba. Al final la noticia de que hay movimientos entre Olga Moreno y Agustín Etienne que nos podrían dar a entender que hay una crisis, entre ellos, pues es que es 2 más 2, o sea, la información cuando es objetiva es objetiva y ahora mismo pues podemos ver, podemos ver tranquilamente y públicamente el cambio de bio, de biografía en la cuenta de Olga Moreno de Instagram donde antes ponía el email de Agustín y representada por Agustín lo ha borrado todo y en el Instagram de Agustín pues podemos ver que nos sigue a Olga y que ha eliminado todas las publicaciones y todas las fotos que tiene con ella, ¿vale? Me hace grave, tampoco voy a decir que me haga gracia ni que me sorprenda porque la verdad sorprenderme no me sorprende, son los de siempre, gente que lo que tendría que hacer es dejar de ver telesalseo si no le gusta, ¿vale? y dejar de estar pendiente de telesalseo. Yo ya di esta noticia hace un mes, cuando yo di la noticia hace un mes de que había una crisis y de que había un rollito y de que había algo, de que estaban pasando cosas, yo la doy porque realmente tengo fuentes de las que me fío, no fuentes a las que les interesa mandarme una información para que de alguna manera yo vaya dando capotazo para defenderles o lo que sea, ¿vale? O sea, cuando yo ya me lanzo a poner un vídeo y a decir esas cosas en un vídeo es intentando arriesgarme lo menos posible hacer el ridículo, ¿vale? He estado viendo y los tengo descargados por si algún día dicen que no hablan de mí o lo que sea, he estado viendo como cada vez que yo me pronunciaba respecto a eso, por ejemplo, cuando di la noticia, hace más de un mes, luego hubo otro directo en el que hablamos del tema, hablamos del tema, de la foto con Antonio David y demás, al día siguiente por la mañana salían a desmentirme también, muy pendientes de telesalseo, que si era un bulo, que si era una noticia falsa, muchas cosas, o sea, la verdad es que llevo todo el mes viendo y descargándome cómo van diciendo que la noticia era falsa, que era un bulo, que somos gente que tenemos ganas de que Olga lo pase mal y es como a mí ni me van y me viene que Olga esté con el novio o no esté con el novio, yo las veces que me he encontrado con ella y que he hablado con ella, a mí Olga me ha tratado fenomenal, me parece un encanto, yo no le deseo el mal, pero ni a ella ni a nadie, la verdad, o sea, me la pela mientras que no me afecte en mi vida, pero hombre, estar pendiente de telesalseo y decir que las noticias son falsas, que el tiempo lo pone todo en su sitio, y que se están inventando una ruptura y una crisis que no hay para salir hoy varios medios iguales y para salir los mismos a decir bueno, pues ahora sí es verdad, pues hombre, hay que basarse un poco más en los datos y hasta que no haya algo claro, pues no dejarse llevar por el odio, la manía, la envidia o lo que sea. Yo en este vídeo os voy a decir lo que pienso realmente, me voy a mojar, ¿vale? Tanto en el tema de Olga y Agustín como en esa fotografía que salió hace unas cuantas semanas con Antonio David, yo me voy a mojar, este vídeo es un vídeo de opinión, este vídeo no es un vídeo de dar información, ¿vale? En esos vídeos, por ejemplo, en donde yo os decía que pasaba algo, era un vídeo de información que me estaban mandando y este va a ser un vídeo de lo que yo pienso. Entonces, yendo por partes, respecto a si ha existido una crisis entre Olga y Agustín, yo sigo afirmando que me fío de la gente que me lo dijo, porque fueron varias y son gente que cuando me han mandado cosas, son. Evidentemente no voy a revelar mis fuentes, pero cuando yo hago un vídeo lo cuento es porque puedo, ¿vale? Que haya existido una crisis o no, yo creo que sí, ¿vale? Que han existido vaivenes y en mitad de esa crisis y vaivenes yo creo que Antonio David, si yo me entero, yo creo que él también y yo creo que la foto esa, la foto esa que salió de Antonio David dándole dos besos a Olga ahí en el Quirón, yo creo que eso es de alguien que sabía que los iba a coger ahí para hacerle la foto y para chinchar a Agustín, ¿vale? ¿Por qué? Pues porque son dos personajes que ahora mismo, aunque Antonio David sí que es verdad que mueve en redes y ahí están los directos que ahora mismo le van muy bien y yo que me alegro, no tienen a la prensa detrás ahora mismo, o sea, no son personajes que ahora mismo la prensa esté pendiente de decir hay a las 11 de la mañana Agustín, Olga se va a cruzar con Antonio David en la calle no sé qué, no, ¿vale? Entonces esa foto pues yo creo que era que la hizo alguien que sabía, ¿vale? Para publicarse y para dar lugar a especulaciones. Además es que la foto coincidía con con unos mensajes en Instagram y unos poemas que puso Antonio David, ¿no? Pero bueno, eso es mi opinión, ¿vale? Yo sí creo que existió una crisis entre Olga y Agustín y que hubo unos va y vene, ¿vale? Unas idas y venidas. Hay desacuerdos, me consta que hay ciertos desacuerdos entre ellos por el tema de la ciudad, dónde vivir, quién se moja más con el otro, en fin. Pero fíjate tú que lo que yo pienso ahora es que ahora no tengo yo claro si la hay, la crisis o no. Pienso que la ha habido, pienso que la ha habido, pero fíjate que ahora pienso que tengo mis dudas de si la hay o no y en esta ocasión sí que creo que podría ser un montaje, ¿vale? Os doy los motivos, los motivos son muy sencillos. Agustín es un tío que se sabe mover como pez en el agua y ha sido de los mejores tiburones en el contenido que maneja, ¿no? Como representante. si a mí tú me estás intentando convencer, si a mí tú me estás queriendo con tal historia, ¿vale? De que Agustín no sabe lo que va a provocar, Agustín no sabe lo que va a provocar dejando de seguir a Olga, borrando las fotografías que tiene de ella en Instagram y ella borrando la bio, hombre, pues yo no me chupo el dedo, ¿vale? O sea, eso lo sabe Agustín lo que va a provocar y lo sé yo, que no trabajo en la tele, ¿vale? Agustín sabe perfectamente que cuando él elimina las fotos de Olga en su perfil de Instagram, cosa que no ha hecho con Arancha de Benito, por ejemplo, ¿no? Cuando él elimina las fotos de todas las publicaciones que tiene con Olga en su Instagram, la deja de seguir y a su vez ella borra la bio, Agustín sabe que la gente se va a dar cuenta y la gente va a sacar los vídeos que hemos estado sacando hoy y lo que están comentando en Twitter y todo el rollo ese. Claro que lo sabe. De hecho, lo más normal cuando hay una ruptura en una pareja que están ahora mismo con un perfil bajo y que no quieren jaleos y demás, a ver, jaleos, de vez en cuando sí que te salen con alguna exclusiva y alguna entrevista, ¿no? En las revistas, ¿no? Lo más normal es que no hagas ningún movimiento en redes. O sea, yo muchas veces a lo mejor para que la gente no especule pues a lo mejor no he borrado una foto que quería borrar o no he dejado de seguir a alguien que quería dejar de seguir porque no quiero leer con tal de... ¿me entiendes? Entonces, de hecho, a los hechos me remito, de hecho, cuando han tenido crisis este último mes, de verdad, no han borrado fotos ni se han bloqueado ni nada. ¿Por qué? Pues porque no querían levantar la liebre. ¿Por qué ahora sí lo hacen? Porque ahora de repente se ponen de acuerdo los dos para hacer los dos un movimiento. O sea, porque no es que haya hecho uno de los dos que se ha calentado y ha bloqueado al otro y ha borrado las cosas pero el otro se está quieto como pasa muchas veces. No, 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 no. Cada uno ha hecho un movimiento diferente. Ella ha borrado la bio y... ella ha borrado la bio y él la deja de seguir y borra las imágenes. Pues mira, pues a mí se me viene a la cabeza que viene un gran hermano dúo, viene un gran hermano dúo en enero que ya se ha anunciado que se empiezan a plantear el casting. Muchas cosas se me ocurren, muchas cosas se me ocurren, pero vamos, prácticamente a mí lo que se me viene a la cabeza es que esto ahora tengo mis dudas, ¿vale? Tengo mis dudas de si realmente hay una crisis ahora o están aprovechando las especulaciones del último mes sobre la crisis entre ellos para volver a poner a Olga en el candelero y quién te dice que no es un GH dúo con Marta López quién te dice que no a otra entrevista quién te dice mil cosas, ¿no? mil exclusivas, mil cosas. A mí me suena raro, ¿vale? Esto en la chavalería hace poco lo vivimos también con Ricky y Eddie y la novia, ¿no? Una persona que lleva tanto tiempo manejándose en redes en los medios y demás sabes lo que provocas y sabes que la gente va a ver que has eliminado las fotos que has dejado de seguir pues sabes que la gente lo ve porque es público eso se ve entonces tú lo que intentas si no quieres generar polémica tú lo que intentas es no hacerlo como has hecho cuando realmente sí que tenías crisis entonces mi conclusión mi conclusión es que voy a poner en duda que ahora mismo haya crisis esa es mi conclusión Telecinco trabaja en una nueva edición de GH Duo que se supone que se estrenará en enero ya sabéis que este formato pues fue bastante bien solamente se ha emitido una edición esta sería la segunda la anterior en 2019 tuvo como ganadora María Jesús Ruiz y pues bueno la verdad es que no funcionó mal estuvo Kiko Rivera Irene fue muy comentado en redes yo sinceramente no me lo esperaba porque creía que Gran Hermano pues no estaba dando los resultados que ellos esperaban sinceramente veo muy complicado que Gran Hermano vuelva a hacer lo que era sin Mercedes Milán pero por lo visto las audiencias que están sacando son aceptables ¿vale? empezó flojito pero por lo visto ha ido subiendo conforme han ido pasando la semana ayer le estuve preguntando a la audiencia porque yo no lo sigo y me estuvisteis comentando en el chat que están sacando un 12 un 13 así que bueno no es que sea pero bueno aceptable se supone que ya están trabajando en prepararlo y se están barajando las posibilidades del casting y que tendrían idea de estrenarlo en enero ya veremos a ver si se cumple o no porque también más o menos por esa fecha Telecinco suele preparar supervivientes Alex Canigas ha llevado un corte porque tanto él como Gustavo contaban con que ahora para la repesca podían contar con ellos para volver a entrar en la casa la verdad es que Telecinco ya ha comunicado oficialmente que no que ni él ni Gustavo pueden participar en la repesca que no pueden optar para volver a la casa de Gran Hermano por los motivos por los que se le ha echado además que estamos hablando de que se les ha echado ahora mismo o sea hace nada como quien dice es una pena yo sé que a mucha gente de los que seguís Gran Hermano pues os fastidia mucho porque la verdad es que Alex era el favorito de la mayoría de la gente si hubiese seguido dentro de la casa hubiese ganado Ana María Aldón se ha enganchado con Amor Romeira por unas opiniones que ha tenido Amor Romeira sobre el trato que ha tenido Ana María al enterarse de la nueva profesión o el nuevo proyecto de Gemma Aldón los sentimientos de una madre no se fingen no hay nada por encima de los sentimientos de una madre yo no te estoy cuestionando a ti tus sentimientos de madre lo que tú hiciste es poner como que hay categorías en diferentes trabajos yo lo que dije no me cuesta tú a mí ahora por favor ya estuvimos comunicando en este canal en varias ocasiones y hablando sobre el tema que Gemma Aldón ahora se ha abierto un perfil en OnlyFam donde vende fotografías eróticas esa plataforma es para que la gente te pague por fotografías eróticas pornográficas sensuales como mínimo es una plataforma en la que tú si quieres tus seguidores te pagan por una suscripción al mes y tú puedes subir lo que tú quieras contenido exclusivo para tus seguidores no tienes por qué subir pornografía tú si quieres puedes coger y puedes subir tus dibujos tus obras de arte o lo que tú quieras pero lo que sí que es verdad es que la plataforma por lo general se utiliza para fotografías y vídeos como mínimo sensuales lo más normal es encontrarte pornografía muy explícita fotos muy explícitas pero bueno allá cada uno con sus seguidores hasta donde sube no sé el tipo de foto que está subiendo Gemma Aldón yo he visto un par de ellas que están en ropa interior que las ha publicado en su cuenta para promocionar el OnlyFam y bueno pues Ana María Aldón lo que dice es que su hija pues está preparada que ella ha luchado para que su hija se prepare yo lo que dije que si mi hija era feliz haciendo eso que lo fuese que lo hiciese yo quiero ver a mi hija feliz haga lo que haga es lo que yo dije y que si ella quería hacer eso que fuese feliz nada más y que hombre que ella si su hija quiere hacer esto pues que la respeta y que la apoya pero que ella como madre hubiese preferido que la chica se dedicara a alguna de las profesiones para las que se ha preparado que me hubiese gustado que fuese médico abogado o presentadora de televisión pues si que pasa que no me puede gustar que mi hija sea abogada es que no fue así como lo dijiste si fue así Amor Romeira pues dice que está muy enfadada y muy disgustada con esta opinión de Ana María porque todas las profesiones son válidas y que no hay como escalones de estas mejor estas peor o estas más honradas o menos honradas Yo aquí no estoy del todo de acuerdo con a ver no estoy del todo de acuerdo con amor entiendo que entiendo lo que ella dice y por supuesto cada uno que haga lo que quiera con su cuerpo es su cuerpo no el de otro y si a ti te gusta hacerlo y estás contenta haciéndolo y estás feliz aparte te da mucho dinero pero es que aparte tú eres feliz porque te gusta hacerlo porque te gusta presumir de tu cuerpo porque te gusta que todo el mundo lo vea pues muy bien pues para adelante no estás haciendo daño a nadie pero entiendo que cualquier padre pues prefiere que su hijo pues tenga una de las profesiones de las que se haya preparado estudiando el tema de los vídeos eróticos los vídeos pornográficos y tal pues vale o sea te respeto y te apoyo en lo que tú quieras pero sinceramente yo que sé la intimidad tuya al final pues va a estar vendida para todo el mundo eso es decisión de cada uno vale pero entiendo que hombre no sé la verdad es muy subjetivo decidme ustedes qué pensáis total y todo lo que ha pasado me alegro porque tengo una relación ahora todavía más afianzada con mi hija y más cercana con mi hija me alegro muchísimo Gabriela Guillén se ha vuelto a sentar en el programa de Sonsoles y ha dado en exclusiva algunos datos de cómo está la cosa con Bertín Osborne en primer lugar se queja y bastante de que Bertín pues según ella no se estaría comportando y no estaría actuando no estaría a la altura de cómo debe estar una persona que está esperando un hijo la cosa fue así él en todo momento se quiso hacer cargo de ayudarme ha sido decisión suya obvio está en su derecho ha sido dos pagos que me ha realizado para pagar mi alquiler y los gastos nada más fue en octubre o septiembre yo decidí no recibir más ayuda de él fui yo la que decidí según Gabriela Guillén pues todo no es el dinero y hay más cosas que no se pueden comprar con el dinero que le faltan en su apoyo de Bertín hacia ella la modelo asegura que en este embarazo se siente sola es que para mí es mucho más valioso eso que querer ayudar o sea a mí yo me siento sola Gabriela Guillén asegura que ella tenía un acuerdo con Bertín Osborne por este tema de las transferencias la ayuda económica que Bertín le estaba aportando el sustento y que Bertín rompió este acuerdo porque salieron unas fotografías de ella de no sé qué a lo que Paloma García Pelayo dice que nanay que eso no es así que el motivo por el que se dejaron de hacer las transferencias era porque Bertín lo quería hacer como oficial querían firmar un documento en el notario y ella se negó no quería hacerlo de manera legal Gabriela Guillén pero no puede ser que el documental Paloma yo creo te pusiera mejor unas condiciones firmarais un acuerdo en el que habría varias cláusulas para esos pagos y si firmabais el acuerdo por ambas partes esos pagos se regularizaban y os comprometíais a una serie de cosas y eso tú no querías comprometerte a lo mejor confidencialidad no hay nada de eso porque de hecho yo hablé con mi abogado si estos pagos van a seguir siendo mensuales yo soy autónoma y tengo que demostrar mis ingresos yo le dije a mi abogado que hablamos con su gestoría para legalizarlo digo de qué manera puedo yo declarar esto es los ingresos digo como ayuda familiar pero al final yo soy un poco bruta y cuando me enfado pues dije mira yo no quiero no quiero nada absolutamente nada de ti si no es atención si no estás pendiente de la ecografía que yo te mando estoy deseando saber en la caja de comentarios ¿qué pensáis ustedes sobre estas declaraciones? yo hay algunas cosas que tengo en mi duda Jordi Sánchez el famosísimo actor de la que se avecina un actor súper querido el de Marisco Recio seguramente todo el mundo lo conocéis pasó hace poco por uno de los peores momentos de su vida y es que se encontró 20 días en coma en esta semana se ha publicado en Nude Project un podcast en YouTube que hay de unos chavales que son muy majos y hacen entrevistas muy guapas una entrevista que le han hecho un podcast que han hecho con él en el que se abren en canal a corazón abierto y cuenta cómo ha sido su experiencia durísimo para dormirte entero durante 23 días dormirte los pulmones te ponen una ventilación te duermen los pulmones para poder trabajar entonces luego te despiertan pero tú te despiertas como si tuvieras 35 años más porque no podía andar no podía nada no podía comer cogía la tablet para ver una peli me pesaba como si fuera una mesa y con muchas alucinaciones ¿qué locura? ¿saduranes? brutales durante todo ese tiempo no sé si fue en el despertar o fue en el periodo en que estás medio despierto o yo tengo una película entera ahí yo por ejemplo me desperté creí que mi hijo había muerto recordaba todo el entierro todo el funeral todo 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 y entonces cuando me dijeron que estaba vivo claro yo me puse a llorar que está vivo no me jodas no sé fue un pollo ahí en el hospital que te cagas pero yo lo había visto el día antes a través de un o sea con un Skype pero estaba tan colocado que me pasé toda la noche pensando hostia si estuviera vivo le podía haber dicho esto y esto y esto y lo de más allá y qué pena que se me ha se ha muerto y tal me lo puse fatal y luego tenía trasladar el cuerpo una película que te cagas y me quedé dos días pensando eso hasta que mi pareja me dijo pero qué dices pero si qué dices que está muerto ni hostias entonces claro yo me emocioné cuando me lo dijeron y como eso como esas muchas hoy es el cumple de Isa Pee y hay mucha gente en redes sociales que está viralizando esta captura de pantalla que pertenece a una antigua felicitación muy desafortunada que le hizo Kiko Rivera a su hermana en otro momento no sabes lo que significa la palabra familia tampoco has querido entenderlo aún así siempre fuiste mi ojito derecho no nos hablamos y no creo que lo hagas ya que me has fallado en lo más profundo de mi corazón pero como cada año tengo que felicitarte en el día de tu cumpleaños aunque sea por aquí y no me apetezca hablar contigo lo más mínimo es lo menos que puedo hacer que tengas un feliz día Isa Pantoja la verdad es que para que te feliciten así mejor que no te pongas nada Kiko yo entiendo que la intención es buenísima y fabulosa pero guárdatela para ti este vídeo lo tengo que poner aquí en el noticiero porque me ha encantado muchísimo lo he compartido también en mi cuenta de Twitter luego la gente me riñe porque me gusta a Dara y me pregunta aquel por qué pero es que este vídeo no tiene desperdicio o sea palabra por palabra es para aplaudirle y ojalá todo el mundo pensara igual que ella os dejo con el vídeo vale esto para poneros un poco en contexto viene a cuento de que bueno a Dara no saca al hijo en redes hace muy bien hace igual que yo vale no lo saca pero sí que a lo mejor pues se me despalda o lo que sea o en una historia que no se le vea la cara básicamente y por lo visto en unas historias de Instagram que eso yo no las vi porque ya no las pude recuperar pues se le veía que el chiquillo tenía las uñas pintadas las cosas de los chiquillos bueno las uñas pintadas hoy en día no las pintamos hasta los hombres yo no me las he pintado nunca porque la verdad no me gusta no me ha llamado la atención tampoco lo he probado pero creo que no me gusta no lo sé todo depende de cómo se ponga de moda la cosa y que te acostumbres a verlo pero bueno las movidas que los chiquillos pues son chiquillos y al final quién no ha cogido cuando chico y ha paseado un carro o de repente ha cogido una muñeca o de repente los niños son niños y había gente que le estaba criticando o se estaba metiendo con ella o con el niño porque tenía las uñas pintadas atentos a la respuesta de Adara y meterosla en el coco el tema de las uñas de mi hijo cómo sigue ahí ardiendo o sea si te molesta que mi hijo lleve las uñas pintadas háztelo mirar de verdad hazte una introspección a ti mismo porque se las va a seguir pintando a él le gusta a mí me da exactamente igual y nada miraros de verdad vuestra forma de pensar vuestros complejos vuestros miedos sobre todo y nada si no os gusta pues no le miréis fin mi hijo es libre de elegir si se pintan las uñas si no se las pinta simplemente porque le gusta es libre de elegir la ropa que se pone si se quiere poner falda pantalón él lo decide si se quiere vestir de rosa de negro de rojo él puede elegir jugar con Barbies con motos con lo que le dé la real gana cuando crezca elegirá también lo que quiere ser en la vida con total libertad elegirá qué personas le gustan y sobre todo eso quiere una persona libre que sea feliz simplemente ya está si es que no hay más y las cosas son muy sencillas ¿sabéis qué pasa? que en cuanto se ve que un niño le gustan los colores rosas o las cosas de niña hay muchas personas que tienen el miedo de que pueda llegar a ser gay o lo que sea y que le gusten el rosa los juguetes que sea es que le gusta no hay más a lo mejor el día de mañana no es gay o sí y si lo es ¿qué pasa? ¿qué importa? ¿qué más da? si es que es que simplemente son gustos o sea no hacen daño a nadie he dicho cosas de niñas para que me entendáis entre comillas pero vamos pienso que no hay ni cosas de niños ni cosas de niñas hay lo que a ti te guste y lo que a ti te dé la real gana ponerte ya está no voy a seguir con este tema porque realmente no tiene importancia y me parece absurdo o sea no absurdo o sea para mí está normalizado pero como para otras personas no está normalizado pues me veo un poco como en la obligación en fin yo creo que respecto a este vídeo pues nada más que añadir porque ha quedado todo clarinete ha tenido lugar la presentación de sálvese quien pueda ya sabéis que este viernes se estrena el tan esperado documental que han grabado algunos colaboradores los más principales de Sálvame con Netflix en América dependiendo del resultado que tenga esto pues es bastante probable que se haga o una segunda parte o incluso un Sálvame Diario de nuevo pero en directo en Netflix Belén Esteban ha estado soltando pullas y sascas para Mediaset en esta presentación como por ejemplo la manera en la que Mediaset se va a lucrar de este documental este comentario que acabáis de escuchar se debe a que Mediaset de momento todavía pues tiene el 30% de la fábrica de la tele son propietarios del 30% de las acciones también ha tenido para repartir contra Ana Rosa Quintana la última radio de 2.000 compañeros era que os preguntaba por Jorge si que a Vida le veríais pero os quería preguntar si en hipotética segunda temporada os llevaríais también a Ana Rosa con vosotros a un viaje sin hablar de Policernico sin hablar de Policernico yo con todo mi respeto si yo la tengo respeto Ana Rosa no puede venir porque está muy ocupada y tardeada pero yo sí quería decir una cosa y perdonadme que me salte a una cosa que tú has dicho qué mala leche tiene tu pregunta ¿eh? ¿se puede contestar? y por supuesto también para criticar el nuevo código ético de Mediaset la verdad es que a Belén Esteban se la ve deseando sacar la metralleta contra sus antiguos jefes Alejandra Rubio ha sido duramente criticada por Jesús Manuel Ruiz en un artículo en el que no la ha dejado ni respirar parece ser que Alejandra Rubio no estaría muy cómoda trabajando en el programa Fiesta que según Jesús Manuel se está convirtiendo en otro Sálvame como por ejemplo sí que lo estaría en Así en la Vida por la tarde más de su rollo Carmen Borrego también por allí se siente a gusto y es que en el programa Fiesta pues todo el resto de compañeros que tiene pues no dejan de cuestionarla y de sacarle los trapitos sucios a la cara se confirma el nuevo formato de Mandarina TV que hará la de Sálvame de Luz los viernes por la noche ya sabéis que Telecinco pues sigue peleando intentando tener ideas para cubrir las noches de los viernes como hacía anteriormente y una cosa que me pregunto es que si quieres cubrir la noche de los viernes ¿pa' qué quitas el Sálvame? al final quieren recuperar la tarde de cotilleo quieren poner los viernes por la noche de cotilleo ¿pa' qué toca y nada? si ya funcionaba pero bueno de viernes será el programa presentado por Santi Acosta y Beatriz Archidona a quien le han blindado el contrato para que esté en este proyecto en realidad se filtró ayer lo que pasa es que yo creo que lo he comentado esta mañana no sé si ayer comenté este tema creo que no que lo he comentado ya hoy primero lo pusieron ¿con quién fue que estaba hablando? ¿fue contigo Carmen? que le dije hombre Luis el pliego este está en Antena 3 y está en Tele 5 también porque está en Tardear y está en Espejo Público y me estaba diciendo no, no, no no puedes estar conmigo contigo no no, no no sé si así ha estado Pilar Vidal ha estado en la 2 a la B y además ha sido siempre así sí o sea muchos han compartido a lo mejor fue con Ángela Portero la última vez que vino y me dijo que no y sí, sí de hecho ayer esto de las imágenes yo no sé si sería para promocionar la revista de lectura o porque Ana Rosa lo tendría por otro lado pero se habló primero por la tarde sobre estas imágenes sobre esta pillada en Tardear y ya promocionaron la revista que salía hoy con todas las fotos por dentro que bueno a ver es un chismazo pero vamos tremendo Genoveva y Federico de Dinamarca juntos Federico pasa la noche en casa de Genoveva ahí está hombre es que está la vida chuchada hay que ahorrar hay que ahorrar oye yo cuando vaya ¿dónde vivís? cuando vaya por ahí voy a vuestra casa directamente sois unos mal pensados estaban bien dice Víctor iré, iré hombre claro Víctor tú para acá con nosotros nos tienes que contar estaban echando un parchís sois unos mal pensados pues claro claro estaban hablando pues del museo del retiro de Madrid todo eso pero es verdad lo que acaba de decir Carmen hay que ahorrar o sea pues pudiendo quedar en casa de una amiga para que vas a pagar un hotel pero como han podido caer en eso tan básico que saben que los van a pillar ¿no? lo típico de las películas tendrían que haber ido a un motel cada uno por su lado hombre que menos ¿no? pero tendrán sitio donde poder esconderse y hacerlo de manera discreta pero es que este hombre también lo podía haber hecho durmiendo en el hotel ¿no? como un poco es que yo lo deje a la casa de la otra no sé lo más lógico es que él mande un chofer a tal lado y la lleve a tal lado pero un restaurante de Madrid por mucho que salgan ya y que se esperen a que apaguen las luces para salir del restaurante no no es un restaurante además muy que va muchísima gente muy típico muy típico que vayas a cenar es lo de menos porque tú puedes quedar a cenar con un amigo o una amiga y no tiene por qué pasar absolutamente nada eso es cierto o sea que vayas a cenar no pasa nada pero que paséis ya la noche juntos en un apartamento eso sí porque la cena todavía se podía justificar sí es verdad sí claro yo me voy a cenar con amigas sí claro y no pasa nada sí hombre dice que estaban también como en un reservado con una cortina con un camarero vigilando pero bueno a ver que que tenga un reservado una persona de este calibre tampoco extraña sí sí tampoco sería pero lo de irse a dormir en el apartamento lo de irse a dormir tú dime a mí cómo justificamos eso y que Genoveva hace un mes estuvo allí en Dinamarca sí sí cierto está en su cuenta de Instagram y ahora hoy cobraba sentido esa foto claro pero además una cosa o sea es que tiene que estar o tiene que estar enchochado con ella o que le cae muy bien claro por la mañana a las ocho y media de la mañana dice que sale y no encontraba al chofe tío que estamos hablando de un tío que va a ser el rey vale se puso a la vuelta por la manzana en un barrio de Madrid que será todo lo bueno que tú quieras pero que es que es el rey andando solo por ahí por pero está hablando está hablando el rey de Dinamarca como si el rey de España fuera muy bueno el de antes digo pero a ver pero bueno sí claro a ver la corona está un poquillo ese se iba en moto hacía excursiones en moto sí 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 en moto en moto yo creo que llega el momento que como ven que no les han pillado otras veces ya se liberan un poco se descuidan o bajan la guardia y pasan estas cosas andando solo por la calle sin escorta y tal y los escoltas ¿dónde se quedaron? ¿dónde durmieron los escoltas? es que aquí la historia aquí la historia tiene claro porque este señor lleva escoltas y lo dejaron en la casa y se fueron a otro sitio donde no señor yo me imagino que se quedan se quedan en el coche me imagino claro esperando vaya tela y como lo perdió se alarga la cosa ¿habéis acabado o qué? ¿cómo va la cosa? bien ¿no? pues seguí ahí pero algo con la escorta tuvo que pasar ¿no? ¿la escorta también para arriba? no que le viera el orden de que se fuesen o algo a otro sitio claro supongo que les diría claro hubiera mosqueo y entonces ahora por la mañana pues no encontraban sí estoy de acuerdo están poniendo en el chat varias personas que creen que el chivatazo lo ha dado ella yo estoy de acuerdo yo también ¿sí o qué? sí después del comunicado que ha lanzado esta tarde bueno pero eso es lo que claro ese es el truco Javi claro yo tal yo te digo a ti oye ven hazme unas fotos y luego lo niego no 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 por favor pero que el que se haga eco de esto le voy a hombre claro pero ese es el truco pero tú crees que a Genoveva la persiguen 24 horas al día los fotógrafos bueno a ver a él sí también pero a él tampoco 24 horas podría ser que alguien les hubiera visto pero si dice que los periodistas no sabían quién era él hasta que luego vieron las fotos en la redacción no sabían que era el príncipe yo he leído eso que no hasta que no llegaron las fotos a redacción no sabían era alguien con Genoveva pero no sabían que era el príncipe y aparte cuando la exclusiva a lo mejor Genoveva dijo voy a salir con alguien no dijo quién era pero no lo sé cuando la exclusiva un medio español es porque es ella la que habrá avisado me imagino que a lo mejor ha avisado a alguien un amigo de ella que lo supiera o una amiga pero directamente a los empleos escúchame vamos a media pacha vosotros creéis que al príncipe si lo vieseis por la calle sabríais que es Federico de Dinamarca yo no lo conocería yo me lo encuentro en el prica Carmen y vamos me cuelo claro en el prica sois muy cabrones en el chat es que es eso es alguien que porque puedes decir los han visto por la calle pero si es que este señor no es que lo reconozcas tampoco por la calle no sé yo creo que ha sido ella Marta en la portada del ninja pienso lo mismo yo ahí me estaba riendo ese comentario no quería hacer la comparativa pero es verdad que es lo mismo que comentamos a todos nos pareció lo mismo lo demás también claro sí lo que pasa es que Tessa está diciendo en aquel momento fue una presión para que se hiciese pública ya la relación pero en este caso ¿creéis que él tiene intención alguna de hacer pública esta relación? él no pero en aquel momento se dijo que era todo un poco cosa de Marta para que él hiciese pública la relación es que en este caso ¿qué coño vas a hacer público? ¿te crees que me voy a dejar que se hable de ella supongo que se hable de ella que se gane que se gane con esa con ese chivo con su dinero los paparazzi tanto con el tema que estáis comentando darle prestigio está con un príncipe ¿no? es un señor es un príncipe que prestigio Carmen eres la madre pues la amante de un príncipe y que sea la amante de un príncipe claro y ahí está también pero que Genoveva tampoco ¿por qué conocemos a Genoveva? porque es la mujer del hijo de la duquesa ¿no? claro bueno ha sido la madre de los hijos la mujer de Carlos de Inglaterra la mujer de Carlos de Inglaterra lo mismo era amante en su momento y ahora reina la Camila ¿no? ahí está bueno en este caso dicen que ella tuvo algo con Luis Miguel y Luis Miguel rompió la relación porque no paraba ella de pues eso la prensa y todo eso y en su momento se especuló que la dejó porque no quería todo el rollo de la prensa y todo eso pues hay gente que le gusta presionarlo que se sepa ya que la mujer lo deje y meterse ella hostia de reina reina consorte yo no me la veo sentada en el sálvame quien pueda no lo sé no creo vamos no lo sé pero con Víctor Sandoval no sé pero cuando los paparachis a ver tú los paparachis pueden seguir a un famoso y pueden tener chivatazos la hora del tren la hora de no sé qué pero al final tú ponerte a hacer una guardia en un barrio en una manzana porque va a venir el príncipe de Dinamarca o el Antonio David con una braga hasta aquí eso eso es como lo pueden saber o sea si yo estoy teniendo una cita con alguien que solamente lo sé yo y ese alguien y soy discreto es muy complicado que alguien pegue el chivatazo no eso tampoco lo veo tan complicado a ver si estuvieron cenando en un restaurante famoso de Madrid ya está no me digan más ya lo salgo pero si es que están grabados desde por la mañana paseando por el retiro pero si es que están en el retiro Carmen pero quien conoce tú ves a este señor por la calle y sabes que es Federico de Dinamarca no lo conocemos más o menos nosotros pero los periodistas sí no pero si dice que no le reconocieron claro pero yo creo que lo que está queriendo decir Elena si tú no quieres que te pillen no te vas al retiro no te vas a un restaurante conocido te vas a zonas más tranquilas en las que no tendrías que traer el miércoles y el príncipe a Federico te pregunta por la cabeza para hacer todo esto le preguntamos a Federico al Instagram ¿tú crees que me contestarás? escríbele hombre todos intentando bueno a ver la la chica ha sacado la señora ha sacado esta tarde este comunicado ¿vale? que voy a intentar explicarlo bien ¿vale? voy a intentar explicarlo como yo lo interpreto no sé si estoy acertado del todo o no pero creo que es un comunicado un poco trampa ¿vale? os explico una cosa existe una cosa que se llama el derecho a rectificación que tenemos todos cuando un medio de comunicación hace una publicación sobre ti una tele una revista un periódico si dan una información sobre ti una información o sea cuando es una noticia objetiva no una opinión que estén opinando en el que tú te sientes aludido y tú consideras que falta información no es exacto es falsa directamente tú puedes enviar un comunicado con un escrito que el medio está obligado a publicar sin comentario sin coma y apostilla ¿qué es lo que pasa? pues que en este comunicado yo creo que hay un poco de trampa este comunicado que ha sacado esta chica por la noche por la tarde noche la ha publicado en su Instagram además también ahí yo veo la primera trampa porque si tú quieres mandar un burofa si tú quieres mandar algo si ya se lo estás mandando al afectado ¿para qué lo vas a poner en tu cuenta de Instagram para que lo lea todo el mundo? si el afectado lo tiene esto es lo primero y luego aquí no lo voy a leer entero porque es muchísimo texto ya os lo he leído en el vídeo de esta tarde pero mezcla el derecho a rectificación el derecho que tiene cualquier persona a pedir una rectificación y que la tengan que publicar sí o sí el derecho a rectificación no es como un juicio de difamación por calumnia por derecho a honor ni nada de eso que tardan dos o tres años que cuesta dinero que no esto es una cosa que de ti hablan en un medio y tú si lo consideras si tú lo consideras inexacto están obligados a publicarlo aquí la trampa que yo veo es que en el texto que ponen en el cuerpo que quieren obligar lecturas a publicar pues hablan en primera persona como si ellos fueran lecturas entonces claro aquí hay un poco de trampa es buena estrategia por un lado si le sale bien pero lo veo un poco fullero el texto sería el siguiente en relación con las afirmaciones e insinuaciones difundidas en la revista lecturas el 8 de noviembre sobre una supuesta relación entre su alteza Federico de Dinamarca y Genoveva Casanova debemos rectificar la citada información por ser falsa y faltar absolutamente a la verdad queriendo dejar claro que nunca ha existido relación sentimental entre la señora Casanova y el príncipe y lamentamos los daños y perjuicios causados por su publicación o sea una cosa es que tú mandes un derecho a rectificación que es oye pues mira yo Javier Oliveira quiero aclarar que no hay ninguna relación por la noche vino porque no había ninguna habitación disponible en ningún hotel de Madrid y aparte pues yo le tenía aquí guardón pijama vale tú eso lo puedes pedir y lo publican pero hablando en primera persona en nombre de la revista afirmando porque afirmando porque sí que la información es falsa y que le pides perdón y que lamenta los daños y prejuicios tengo mi duda tengo mi duda de que estén obligados a publicar esto pero bueno es que Luis Pliego dice que no va a rectificar algo que no ha dicho que no claro que le piden que rectifique algo que no ha dicho él no ha dicho nada él ha dicho que hay unas fotos de esta señora con este señor paseando la verdad ya de lo que ha pasado en el apartamento no han dicho nada hombre es que lo que ha pasado en el apartamento no lo sabemos ninguno por eso pero ya vemos la revista no dice otra cosa entiende que ha podido pasar algo pero ya eso está en nuestra mente de que claro a ver dice lo que es y aparte eso a día de hoy es lo que he dicho esta tarde en el vídeo que las fotografías a día de hoy no es los rebelos con la luz roja las fotografías hoy todas las máquinas te dan unos metadatos que es que ya te lo hacen los móviles o sea tú metes el móvil en el ordenador y le das a propiedades a cualquier foto que tú hagas y te sale la fecha exacta la hora exacta la calidad incluso creo que te sale la localización si lo tienes activado si no no o sea te dan unos metadatos que son como si fuera un certificado o sea las fotografías son las que son en el lugar que son y en las horas en las que son y esto es así este señor se cambia tres veces de ropa en este piso este señor sale la última vez con una maletita de viaje de este piso y este señor entra a la una de la mañana y sale a las ocho y media que va a rectificar claro es que no han dicho tampoco nada más que lo que se ve en la foto pues salen entra se cambia de ropa lleva la maleta es que no hay nada que rectificar nada que rectificar otra cosa es que ella pidiera oye pues mira como le dijo Ana Rosa oye pues mira todo es absolutamente falso no especuleis ni nada porque todo es absolutamente falso y bueno si ella quiere tener voz eso se lo puede pedir pero obligarle a un medio a que diga oye que esto es falso que lo lamentamos eso yo creo que no le va a salir claro con fotografía claro es que al final que es falso de lo que ha publicado nada nada porque lo que ha publicado es que entraron que salieron que fueron a cenar que lo que se ve en las fotos es que donde está la noticia claro otra cosa es lo que entienda cada uno lo que cada uno pueda especular que pasó que no pasó que serán amigos pero eso no lo dice la revista claro es que o sea si hubiesen entrado en especulaciones de lo que pudiesen haber hecho dentro del piso ahí sí puedes claro pero es que cuando tú te estás basando en datos objetivos de has entrado hasta ahora has salido hasta ahora con diferente ropa llevas una maleta por lo tanto en algún momento has llevado esa maleta ese piso coño claro a ver la casa real la casa real danesa tiene que que intentar limpiar un poquito el honor de lo que ha hecho este señor el príncipe ya está pero es que la casa real la casa real se ha limitado a decir que no opina acerca de la vida privada que ellos no se meten que nunca se han metido y que no se van a meter ahora y menos todavía a hablar de la vida privada de ninguno de ellos la falta de añadir y menos después de la cagada que acaba de ser después de lo de Federico Federico y yo pero aparte esta gente cuando hacen esta gente cuando hacen estas cosas ¿no? porque no es el primero ya hemos hablado por ejemplo del rey de aquí y demás se llevan su chofer se llevan su toy confían mucho a ver yo te digo una cosa vamos a ponernos el cochero de la embajada el que le recogió era el coche de la embajada van con todo es que Javi los contratos que tienen la gente que trabaja para la realeza creo que incluso tienen contratos de confidencialidad sí pero ya no me refiero a eso sino que tiene penalizaciones incluso de cárcel creo 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 recordar pues teniendo que pensar la personalidad sí estamos hablando de realeza vamos a ponernos contratos cualquiera que no es un contrato para Gustavo Guillermo hombre es un lío es un lío vamos a ponernos en el supuesto de que solamente sean amigos y se haya quedado en el apartamento vamos a ponernos en el supuesto solamente son amigos tío sabes lo sabes perfectamente que si os sacan unas fotografías esas fotografías van a dar la vuelta al mundo porque eres el futuro rey claro en serio no te puedes evitar el momento sabéis lo que sabéis lo que firmó la reina Leticia esto creo que recordad que es así no sé si si vosotros lo acordáis creo que firmó al casarse con con el príncipe en su momento firmó que si tuvieran hijos y tal y se separase se divorciase los hijos quedaban a cargo de la corona renunciaban a sus dos hijas a ver a los hijos que tuvieran apartaba ella a ver no es que renuncie a los hijos ella podía seguir teniendo contacto con los hijos pero los hijos y la tutela iban a estar a cargo de la corona o sea ella puede seguir teniendo contacto con los hijos pero la custodia o sea que por eso digo que se le cae el pelo a alguien ya os digo a alguien que tenga que trabajar con los reyes con príncipe y tal se le cae el pelo porque va con pena de cárcel incluso algo así se contendía claro tiene que estar eso como atado para que se finie tiene que estar atado si no imagínate se van a usar y hubieran hecho ahí un estropicio con el rey Juan Carlos en su momento sí 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 aunque fíjate tú porque Bárbara Rey no se corta un pelo pero ahora antes siempre andaba con que no que tal estamos hablando de otra época lo que pasa que Bárbara Rey y esto en el documental lo cuenta pero yo ya lo había escuchado de antes hubo un momento en el que ella temió por su vida sí cuando salió aquella vez en el coche claro entonces ella en aquel momento dijo si me pasa algo que se sepa que se sepa que puede pasarme algo por hecho claro qué bueno es la serie de la Bárbara Rey buenísima ahora la van a echar ahora la van a echar en abierto por cierto bueno estas son imágenes de anoche vamos a leer un poquito el ambiente mira lo que la gente le dice la gente tiene una viva España le dicen mira pero porque estaba la princesa o sea estaba en la reina Leticia también pero es así es muy simpático Federico bueno yo cuando he visto estas imágenes me he liado y me creía que estaban ellos en España en vez de los nuestros allí mira que guapa mira que guapa entonces a lo mejor es que hay la prensa no lo sé pero bueno ¿cómo la veis ella? ¿creéis que le va a ser ahí unas marquitas guapas al bolso? esto es recién sacado en Ana Rosa la bomba y todo el mundo hablando de esto pues la pobre ahí aguantando pues aguantando aguantando claro claro hombre ya lo conoce a Federico tampoco para ella será mucha sorpresa para nosotros sí pero ella lo tiene que conocer perfectamente pero claro que se sepa hombre a ver o sea al final en temas estos de realeza pensad que ellos tampoco pueden reaccionar de la misma manera que nosotros andamos en fidelidad claro claro que no claro que no ¿por qué? ¿qué pasa? bueno hombre porque tú te puedes poner a echarte los trastos a la cabeza llamarle al otro de lo que te dé la gana pero pero públicamente estás representando a la casa real y encima el heredero es él el heredero es él por eso ella sí podría no ella cogerlo pone como 200 trapos hombre pero tiene cuatro hijos tiene cuatro hijos que pues igual esto es un trabajo para luego de tus hijos y tienes que mirar también por el futuro de tus hijos exacto ahora se pone Mary ahí a decir mira esta sinvergüenza hombre tú te imaginas tiene cuatro hijos no 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 oye de todas maneras llamadme mala o sea que yo no soy de crítica al físico pero no habéis a Genoveva como muy desmejorada yo la veo siempre he visto una chica muy guapa muy guapa es que hace poco es como con algo tuvo una embolia pulmonar una cosa así o sea quiere decir es guapa fea no puede ser porque ella es guapa pero la veo como súper desmejorada las personas que están muy delgadas y que empiezan a tener edad pues se le notan más las pasiones y demás puede ser o sea que esta chica tiene 47 te quiero decir que no es mayor en absoluto 47 para mí es súper mayor no sé yo pensaba que tenía un más alguno más pero que no lo sé que no lo he mirado sí sí Federico tiene 50 y algo ¿no? sí sí creo que son de la misma quinta creo que sí 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 yo en mi fantasía harán que bueno que bueno ¿te la imaginas con la tiara puesta y cantando con el disarán? si hubiera dado a la corona para tipos como tú vamos cuando una persona entra en la realeza cuando una persona entra en la realeza aunque no sea de sangre como Leticia y demás claro Federico ya sabe que tiene que ser políticos correctos siempre o sea tiene que reciclar y todas esas cosas y en el caso de Mary Donaldson si no me falla la memoria también hubo impedimentos para poder casarse con ella o sea Tequitir no lo tuvo fácil él tampoco para casarse ya pero esto ha sido así siempre en la realeza ni la reina Sofía claro ni incluso Lady Di él ha tenido otras novias grandes aspavientos de su vida privada por muy molesta que estuviese claro eran súper comedidas en los comentarios bueno Lady Di se pasó un poco bueno a ver pero yo creo que luego ya no sí trago mucho porque trago mucho trago muchísimo desde el primer día desde el primer día pero la entrevista la entrevista aquella no se la esperaba ni Dios no eso pero yo creo que fue una pues hasta aquí he llegado ya está estoy cansada de aguantar esto en silencio y de aguantar y poner buena cara y hasta aquí he llegado o sea la de en mi matrimonio éramos tres aquella frase yo creo que ha retumbado en la cabeza de todo el mundo quien no ha escuchado aquello pues sí además tenía una eso la pena esa que llevaba como en los ojos una Diana lo tuvo que pasar fatal porque ella yo creo que sí que estaba enamorada pensaba que eso iba a ser un matrimonio pues un matrimonio normal y desde el principio es que ella era una cría ella tenía su su cuento de de pues de princesa de cuento de hadas claro es que ella era una cría muy jovencita cuando se casó con un príncipe tiene que hacer una así la reina Sofía ya parece madre mía pues si la reina Sofía hace uno de esos madre mía tela también lo que tendrá lo que llevará callado y aguantado lo que ha tragado esa mujer pero es imposible que hable nunca la reina Sofía es que aparte aparte que ella viene de otra realeza o sea es que si es que esa señora la reina Sofía no va a hablar la reina Sofía está educada desde que nació para ser reina sí para callar aguantar los países que ella representa en este caso España y también por la parte de Grecia y jamás va a ser algo que pueda llamar la atención sí poner la monarquía por encima de todo claro totalmente claro bueno como siempre porque siempre pasa se ha analizado mucho las caras de hoy de la reina Leticia junto a Mary de Dinamarca es que se lleva muy bien además pero tú crees que irían hablando algo sí verdad si no hubieran hecho como los futbolistas se tapan la boca a la verdad pero si los labios pero del tema tú crees que le habrá dicho algo Leticia de Federico pero que hacía Federico Madrid de la prensa no creo pero en privado sí que crees que tendrán esa confianza para decirle yo te digo ellas dos porque se casaron más o menos o sea que de hecho si no me falla la memoria el vestido rojazo que llevaba Leticia poco después de la pedida de mano y demás fue en la boda de estos dos o sea se casaron más o menos a la par y siempre se ha dicho que tenían muy buena sintonía entre ellas dos y que son muy amigos también o sea que decir que las dos parejas son muy amigas entre sí o sea siempre se ha dicho eso ¿Por qué no se quedó Federico en casa de Leticia y de Felipe? Buena pregunta Pues no había hueco Si son tan amigos no tenían sitio para ellos Le abrió la puerta así por la mirilla y le digo tú confetear aquí aquí no te queda Buena pregunta Pero es que yo creo que en estas esferas yo creo que sí se lo cuentan a estos niveles que ellos saben perfectamente Poneros en su piel O sea que sí que sí Javi Es que ten en cuenta de que No le diría nada claro aunque si no le diría oye tu marido ni cómo estás no sacaría el tema por no molestarla Es que sabes que pasa que muy amigas sí Ella no hace falta que sean ni tan amigas es que sabe que Leticia es quizás de las únicas personas del mundo que no va a decir nada y que la pueda entender Claro ¿Por qué? Porque está metida en ese corsi igual que está ella A ver realmente no sabemos Claro esta gente son tan políticamente correctas porque tienen que ser los que tampoco sabemos si al final entre ellos hablan de esta cosa Eso Eso Yo creo que sí O no Claro son charlas banales cordiales de temas así y tal sin entrar en profundidad He leído que no sé si será cierto pero he leído como que Leticia había sido de las primeras en ponernos en contacto con la revista para saber cuáles eran las fotografías que iban a publicar antes de que se publicase Pero lo ha negado la Casa Real han mandado como un comunicado diciendo que es falso que Leticia en ningún momento lo he leído creo que en una de las revistas que Leticia en ningún momento ha pedido nada ni la revista ni la foto ni nada Eso lo ha dicho Casa Real En Semana lo pone Casa Real desmiente cualquier implicación eso dice que desmiente cualquier implicación de Leticia en el escándalo de Federico dice nadie de la Casa Real por un supuesto interés de la reina ha pedido en ningún momento que le enviara ni la portada ni el reportaje que publicaban en el último número No sé Pero claro O sea demasiado tiene la Casa Real Española con el Rey Emérito el Froilán y la Vicky como pancilla Escúchame Carmen que has dicho último que ella va recibiendo la revista y le ha dicho el último no me lo des por favor No, no, no el último no me lo des no Dice Epe No ha solicitado información Dice te informo esto es como un comunicado que ha mandado pues no sé esto sale en semana te informo que nadie de la Casa de Su Majestad de Su Majestad el Rey por un supuesto interés de la Reina ha pedido en ningún momento que le enviaran ni la portada ni el reportaje que publican en el último número Que no les filtren las fotos que en ningún momento también es normal te va a decir la Casa Real Claro Sí, oye pero si te metes en YouTube Escúchame A ver, no creo tampoco Son personas o sea ellas igual que si la han hablado entre ellas o no y entre ellos incluso luego en la intimidad o fuera de cámara fuera del evento el rato que hayan estado solo y Leticia y Felipe en su casa desconándose y criticando en nota que Hombre, Leticia y Felipe en su casa sí yo eso lo veo más normal son marido y mujer y en tu casa pero claro es que no sé la relación si ellas tienen una relación de amigas si se llaman si se cuentan sus cosas o se conocen de eventos que es que no es lo mismo Pero yo te digo una cosa si tuviera que escuchar una de las dos conversaciones prefiero escuchar la de ellos dos Esa sí tiene que valer De Leticia Claro, claro No, no digo la del Federico y el Felipe A la de Federico y Felipe Estaría bien Estaría bien Pero tú qué haces ¿Estás chalao? ¿Estás chalao? ¿Estás chalao? ¿Por qué no? Lo que le has hecho lo que le has hecho al Amérito está chalao ¿Y así en plan compadre? ¿En qué y yo no se habla? En inglés En inglés supongo En inglés supongo sí, claro Y bueno familia Por aquí vamos dejando el bombazo semanal de esta semana Espero que haya sido de vuestro agrado Estaré leyendo vuestros comentarios ¿Vale? He estado un poquito pendiente del chat para ver qué opinabais sobre todos los temas pero también estaremos pendientes de los comentarios en diferido ¿Vale? La verdad es que me encanta hacer esta sección para tener bien fresquito y bien al día todo lo que está pasando y que no se nos escape nada y me encanta reunirme con ustedes siempre ¿Vale? Pegaros una vuelta por el canal Pegaros una vuelta por el canal porque sobre todo esta semana hemos tenido muy poca piruleta por lo tanto a lo mejor el bombazo de esta semana ha sido más corto Entonces pegaros una vuelta por los directos que hemos recopilado mucha información por ahí ¿Vale? Y pegaros una vuelta por los vídeos que hemos subido también Nos vemos pronto ¡Gracias!